¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy contra bots otra vez ¿Vale? Y aquí me quedo esperando a mi amigo ¿Vale? Ya sabéis como es Tienes que darle ajustes, abrir los ajustes Opciones, con el mando Y esperáis a la invitación del compañero Que el compañero está en La sala de multijugador ¿Vale? En el menú de multijugador Ahí tengo la invitación de mi compañero Que le quiero mandar un saludo a Mateo Cogollito ¿Vale? Recordad siempre que tenéis que abrir ajustes Cuando él traiga grupo para atrás Nuestro compañero ha traído grupo una vez Hacia el menú principal Yo vuelvo a abrir ajustes Él le vuelve a dar a zombies Yo abro ajustes Siempre hay que abrir ajustes Antes de que nuestro compañero traiga grupo para atrás Recordadlo ¿Vale? Aquí nuestro compañero está en zombies Está en partida privada Y se va a ir a brote Ya sabéis cuando nos estemos los dos Tanto yo como mi amigo en la sala previa Como ahora en este momento Estamos en zombies ¿Vale? En brote Está esperando la cuenta atrás ¿Vale? La cuenta atrás empieza por 29 Os salís en la cuenta atrás 28, 26 Ahí lo veis como se sale ¿Vale? Yo me espero A que él se salga Como estáis viendo en el vídeo Y aquí he tenido esas opciones Esperáis a que se una O directamente antes de que se una Cambiáis el mapa Ahí lo veis que se ha unido ya Mientras que yo he cambiado el mapa Él se ha unido ¿Vale? He cambiado el mapa He puesto globa Y aquí ya sabéis Le dais a duelo por equipos Y directamente a iniciar ¿Vale? Al iniciar os va a pasar esto Ese pequeño error Lo quitáis a la X Le dais al triángulo ¿Vale? Le dais al L1 No sé como lo tendréis en el mando Yo lo voy dando hacia el lateral Como lo veis Y os ponéis encima de vuestro perfil Al darle a la X Ahí pone abandonar grupo ¿Vale? Al darle a abandonar grupo Pasa esto Que se divide Se divide el grupo ¿Vale? Se divide la sala Y eso sería todo Para poder hacer Esta XP lobby ¿Vale? Esta ya sabéis que era de 10 minutos La verdad que está muy bien Porque es efectiva Y nada chicos Deciros que En estas horas Hoy mismo ¿Vale? Subiré la XP lobby infinita Que ya sabéis como es La XP lobby infinita Hay veces que funciona al 100% Porque yo lo he demostrado Y hay veces que funciona todo Que se queda todo Pero otras veces que no Otras veces que He tenido jugadores Que no se le ha quedado nada O jugadores que se le ha quedado La mitad ¿No? De lo que han subido Pero bueno Ya sabéis que es Ilimitada Aquí lo estáis viendo Como me saco lo del bastón ¿Vale? Que le quiero mandar Un fuerte saludo a Gogolito Que me eche una mano Gracias por tu paciencia Y nada chicos Aquí os voy a dejar Con los resultados ¿Vale? Daros las gracias a todos Por ver el vídeo Por dar like Y por compartir Un saludo a todos chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!